fabián coser renovación ya arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv vamos a hablar de uno de los nombres y hombres del momento la sección del básquet de del real madrid nosotros que fabián coser que ha sido relevante súper importante en el devenir del triunfo liguero del real madrid y que ha terminado de forma excelsa su temporada con el conjunto madridista ya hace seis meses hice un vídeo pidiendo la renovación de fabián coser y me sigo manteniendo en la misma línea fabián coser debe ser renovado por parte del real madrid es un jugador que a sus 35 años ha llegado en un momento de forma increíble en la fase donde te juegas los títulos él creo que en esos momentos donde el equipo necesita que alguien de un paso al frente fabián tiene ese punto de liderazgo y ese punto de calidad puede tirar por fuera penetra por izquierdas generar canastas de manera sencilla defender atrás bajar el culo ayudar al base a subir el balón a crear juego es un generador de manual y a lo mejor no es un sobresalente ni un 10 en nada pero es un jugador muy pero que muy completo en muchas facetas tanto ofensivas como defensivas un jugador con muy buena cabeza inteligente y que hace que el equipo realmente compita pues a pleno a pleno rendimiento o sea que fabián coser es de esos jugadores que ya tenemos en la memoria madridista dentro de ya distintas fotos de grandes títulos de los últimos tiempos que ha ganado el real madrid no hay ningún motivo que me haga pensar que fabián no deba continuar yo siempre tanto en la sección de fútbol como de básquet cuando veo que un veterano ha terminado su contrato es ahí donde entiendo que es mejor evaluar la situación porque es verdad que con otros jugadores a lo mejor la renovación está un poquito fuera de lugar porque ya están fuera de su mejor forma han perdido facultades pero es que yo veo que fabián sigue rápido sigue sigue fuerte sigue intrépido en el juego si le sigue sigue siendo un jugador realmente con muchísimos recursos para generar baloncesto para y por sus compañeros y que es de los que quiero tener siempre en mi equipo es uno vino y uno vino y madridista una zurda que yo no quiero que se vaya del real madrid y que como digo pido una renovación de un año de hecho pues como os estamos poniendo en el vídeo parece ser carlos sánchez blas dice que la renovación estaría ya prácticamente cerrado cerrada y que va a seguir siendo jugador del real madrid o sea que todavía no hay confirmación oficial hay que esperar que las cosas siempre se confirmen pero la sensación es esa y había un poquito de incertidumbre semanas atrás sobre la situación de fabián se estaba hablando con con la posibilidad de que fuera a jugar a mónaco al as mónaco que es un equipo que está haciendo muy buen trabajo en esta temporada equipo de euroliga y que bueno realmente es de nivel pero que el real madrid chavales obviamente es otra cosa y fabián aquí está como en casa no su mujer es de madrid ha tenido ya familia aquí y creo que la afición le quiere muchísimo no hay motivos también para para él para decir yo me voy de aquí porque la gente no me quiere todo lo contrario la gente adora fabián coser y lo que quieren es que siga anotando muchos puntos con la camiseta del real madrid una escolta de los que ahora mismo el equipo no tiene vamos a ver cómo se conforma el equipo la próxima temporada pero intuyendo los fichajes de sergio rodríguez sanan musa mario son ya y perra enrique son de los que más han hablado y posiblemente al final sean esos los cuatro fichajes que ejecute el real madrid pues creo que las funciones de fabián coser siguen intactas en cuanto a su relevancia dentro del equipo porque es un escolta distinto un exterior distinto que aporta cosas diferentes al resto de combatientes que podemos tener dentro de la batalla de la línea exterior para la 22-23 insisto tal y como se está intuyendo que puede ser el backcourt o la línea exterior del del real madrid chicos como siempre dejarme vuestra opinión al respecto sobre fabián coser si queréis o no que renueve por el real madrid si estáis o no de acuerdo con mi lectura sobre fabián que a sus 35 años considero que debe continuar un año más como jugador del real madrid e ir renovándole año a año cosa que también por ejemplo hablando de veteranos se va a hacer con sergi yuli con y con rodolfo fernández con rudy fernández creo que con fabián hay que seguir exactamente la misma línea con igual o más motivos por lo refrendado a título deportivo este año así que lo dicho chavales como siempre dejarme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo chao chao